Muchísimas gracias amigos, y ahora nos toca contestar las preguntas de nuestro querido público, así que allá vamos, ¿cómo estás? Pregunta del doctor, llega gracias a Inca Farma. Doctor Borda, a consulta por favor. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Por eso y guatora nos vamos a... ¡Ay! Tu programa es muy bonito, doctor, y estoy muy guapo. Muchas gracias señora. Doctor, la pregunta es, ¿se pueden controlar los tics? Me está guiñando el ojo señora, me está guiñando. Mire, algunos tics a la larga se pueden controlar, hay síndromes realmente que pueden ser espectaculares, quizás, tu Bored, por ejemplo, que tienes cinco tics a la vez y que son muy difíciles de controlar. Pero, psicoterapia, unir a la familia para saber cómo tratar a la persona que tiene los tics. Medicina de rehabilitación del pensamiento y de ordenamiento de las ideas. Porque muchos de estos tics vienen cuando alguien piensa dos o tres cosas a la vez, que hay un cortocircuito y comienzan a haber algunas señales de nuestro cuerpo. Algunos tics se pueden controlar, otros, repente con medicación o algo, pueden atenuarse. Y hay otros que no se pueden controlar. Muchas gracias. Encantado señora. Muchas gracias. ¿Otra? ¿Cómo va? Señora, muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente programa. Te agradezco. Doctor, una preguntita. ¿Qué enfermedades nos pueden producir las cucarachas? O nos puedes contagiar las cucarachas. Bueno, señora, si uno abre un desagüe en la calle o en la casa, está viendo que las cucarachas están caminando en las deposiciones que nosotros hacemos. La verdad es que problemas de infección de Cherichia coli, de Enterococcus, de Listeria, de cualquier germen, señora, aunque las cucarachas tienen algo de positivo, aunque le voy a decir. Las cucarachas de por sí son brillantes, lisas, y la verdad es que todo como que les resbala, incluso hasta toleran la radiación. Dicen que si es que hubieran bombas atómicas en toda la, lo que se salvarían serían las cucarachas porque tienen el esqueleto afuera del cuerpo. Ahora, que en sus patitas puedan tener cualquier tipo de cochinada, sí. O sea, yo no me atrevería, la verdad, lo mejor es tener nuestra casa y nuestros alrededores libres de cucarachas. Muchas gracias. A usted, señora. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias por haberme invitado a este recinto. Encantadísimo, señora. Muchísimas gracias a usted y a todas nuestras amigas que nos han venido a acompañar. Mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para ser donante de sangre? Sí, hay varios requisitos. Gracias, señora. En primer lugar, tiene que ser mayor de 18 años. Aunque uno podría donar sangre a los 16 años, pero tendría que tener el consentimiento de los padres. Pero vamos a decirlo así, es un acto también legal, señora, que requiere un papeleo. Para eso, uno tiene que ser mayor de edad en primer lugar. Luego, pesar más de 50 kilos. ¿De acuerdo? No ser mayor de 65. Aunque una persona mayor, si es que está en muy buen estado de salud, bajo su propia cuenta y riesgo, podría ser un donador de sangre. Lo otro es no haber tenido, por ejemplo, si uno está con fiebre o resfriado ese día, ese día no puede donar sangre. Por otro lado, no haber tenido enfermedades sistémicas complicadas, digamos, como un cáncer recién tratado, o una enfermedad infecciosa viral, que puede ser desde hepatitis, salmonella, tifoidea y muchas otras enfermedades, que de todas maneras, como cuando uno va a donar a uno, le hacen un screening de todos estos exámenes, después de haber intentado ese análisis, uno dice, bueno, usted es un posible buen donante. A usted, señora, muy amable. Otra preguntita tenemos. Señora, hola, ¿cómo le va? A la orden. ¿Cómo está? Muchísimo gusto. ¿Cómo se puede combatir los calambres? Para prevenir, antes de hacer ejercicio hay que estar bien hidratado. Eso es importante. Mucha gente que está haciendo esto y nos damos cuenta, es que salen a correr en la mañanita sin tomar nada. De la noche, directo a correr. Y eso no está bien. Hay que tomar algo de líquido para reconstituir todo nuestro sistema y mantenerlo ahí. El potasio. ¿Qué alimentos tienen potasio? Apio, plátano, que es muy bueno. Y acá les voy a dar un consejito. Cuando alguien está con muchos calambres, tomar agua tónica, que es agua quinada, que tiene quinina, que es nuestro arbolito del emblema nacional de nuestro escudo. El agua quinada nos ayuda a mejorar y a prevenir los constantes calambres. ¿Qué le parece? Muchas gracias. ¡Ay, amigos! Regresamos. Regresamos enseguida después de este consejo. Gracias. America Televisión, GV Producciones, presenta Doctor TV, un formato de, y, Pharma Tonkivi, vitaminas y minerales con glicina. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Con el auspicio de... Amigos, solamente para resumir este hermoso programa en tres palabras. En primer lugar, un homenaje al Japón. Gente emprendedora que, a pesar de haber sufrido calamidades del tiempo, del clima, de la naturaleza, de las guerras y de las malas administraciones, ha logrado sobrevivir. Y no solo sobrevivir, sino destacar a nivel mundial como una de las primeras potencias. A lo cual, nosotros, desde aquí, le damos un gran agradecimiento por haberse metido al Perú también. Y haber hecho de esta, de su historia, también nuestra historia. Una cosa que nos enseña la cultura japonesa es a comer porciones chicas. Y siempre hemos dicho, creo que desde el primer programa, es mejor comer cinco veces poquito que no tomar desayuno, no almorzar y comer en la noche. Eso es malísimo. Así que aprendamos lo bueno que tienen las porciones de la comida japonesa, donde se mezclan los colores y las texturas, haciendo de cada plato una obra de arte. Y por último, cosas que hemos aprendido nosotros. No nos imaginamos jamás que las pasas por ahí podrían prevenir las caries. Pues así sucede, lo hemos aprendido el día de hoy. Por favor, comparte estos consejos con sus amigos y con su familia. Y no se olvide de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Estamos ahí para ustedes. Muy, muy agradecidos, amigos. Estoy feliz de haber tenido este programa. Muchísimas gracias. Y me voy a venir a acercar por acá, señora. Muy amable por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado, señora. Muchas gracias. ¡Ah, me jaló! Muy amable. Gracias, señora. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. De igual manera. Señora, ¿cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias. A la orden. A la orden. Chao, chao, chao. Paso por acá, ¿sí? Chao, 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 chao. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido, señora. Muchas gracias. Amigo, muchísimas gracias. Chao, linda. Chao. A ustedes. Sí. Nos vemos, nos vemos. Muy amable, ¿verdad? ¡Wa! Muchas gracias. Encantado de haber hecho este programa con ustedes y con todos mis amigos acá. Chao, chavita. Oye, va. ¡Ay! Muy amable, gracias.